Aquí va la familia con el setito, estamos a 100 millas para llegar a Canadá, nos paramos aquí en un área de descanso ahorita aquí, está a 25 grados la temperatura, me estoy congelando, pueden ver ellos también, y aquí es una parada aquí ahorita que vamos a estar con ustedes, enseñándoles dependiente de los videos, este es un video cortito, que lo voy a hacer, vienen más, ok? Esta es la view que quiero que ustedes vean, es una view hermosa, grande, está aquí, no se olviden disfrutar de esta hermosa, miren, el agua se está haciendo hielo, hay por todas partes hielo, este es el Patterson View, es un área de descanso, aquí, allá está la montaña, estamos cerca de Canadá, dándole estas imágenes a ustedes, trayéndole estas imágenes bonitas, lindas, preciosas, aquí en el área de New York, estamos todavía ya llegando a Canadá, que Dios me lo bendiga, no se olvide suscribirse al canal, mi chatito, y compartirlo con sus familiares y amistades, ya lo voy.